Muchas veces en las iglesias, lo que ya se perdió es la autoridad, pastores que han perdido la autoridad en la iglesia, y por eso hay un montón de impíos en las iglesias, músicos que a pesar de que son músicos, pero estos músicos andan peor que el diablo hermano, andan bien vestidos ahí arriba del altar, pero estos impíos hermano andan en fornicación, andan en mentira, andan en falsedad, ahorita están tocando con el grupo de alabanza, al rato están tocando con un grupo mundano, total, Esto no se les... Satina, ¿sabe por qué? Porque estos son impíos, y el pastor a veces se da cuenta, pero no les dice nada, ¿sabe por qué? Porque el pastor no solamente ya perdió la autoridad, sino también se ha vuelto alcahuete, dice la Biblia, alcahuete, y hay un montón de pastores alcahuetes en las iglesias, que han perdido la autoridad, y yo quisiera hermano, que los hombres de hoy, que están a la frente de una obra, pastores, líderes, diáconos, o copastores... ...que están enfrente de una obra, yo quisiera que tuvieran esa autoridad hermano, para reprender el pecado, pero a veces se hacen los tontos, se hacen los chocos, como que no miraran, pero a veces hermano, ¿sabe por qué pasa esto? ¿sabe por qué pasa esto? Porque no solamente ya perdieron la autoridad, y no solamente son alcahuetes, sino también son cobardes, dice la Biblia, cobardes a Dios, son cobardes... Oiga lo que dice la Biblia, pues, oiga lo que dice la Biblia... ...que dice la Biblia... ...Josué... ...el que estaban leyendo capítulo 24, versículo 14, donde dice, ahora pues temed a Jehová, vosotros los dioses, a los cuales, dice, sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, escucha bien... ...y servid a Jehová... ...15, esta es la autoridad, escucha pues, esta es la autoridad... ...y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy... ...escucha bien Adam... ...Adam, escucha... ...y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy... ...hoy escoge... ...si quieres servirle a Dios, sé íntegro, temed a Jehová... ...escucha bien... ...y si no puedes servirle a tu tata al diablo, porque nada te cuesta... ...para qué vas con dos pensamientos... ...ah... ...hueliendo a Cristo y hueliendo a diablo, dice Pablo... ...¿de qué te sirve?... ...dice Cash Luna, ya perdió la autoridad, pues... ...de hecho muchos pastores han perdido la autoridad... ...profetas... ...que dice llamarse profeta... ...ya perdieron la autoridad... ...hoy solo te predican pura emoción... ...aparentando que tienen la unción, no tienen nada... ...estos impíos, lo único que tienen dentro... ...es la emoción y la emoción... ...es la que los hace que se muevan... ...y como en estos tiempos... ...ese es lo que le gusta a la gente hoy en día... ...la emoción, más no la unción... ...porque cuando hay unción... ...la unción te transforma... ...la unción te redarguye... ...la unción, escucha bien... ...te hace redarguir y te hace enseñar... ...lo que está bueno y lo que está malo... ...que lo que estás haciendo es malo... ...pues entonces te das cuenta de que... ...que Dios es Dios... ...y Dios no es cualquier cosa... ...Dios no es cualquier cosa... ...Dios no es cualquier cosa... ...Dios no es igual que tu calcetín apestoso... ...que ahorita te lo quitas y mañana te lo vuelves a poner... ...Dios no es así... ...Dios no es así... ...que muchas veces en las congregaciones... ...hermano... ...los pastores han perdido la autoridad... ...alcahuetean el pecado... ...saben que hay pecado en la congregación... ...pero no quieren decir... ...pero ahora te voy a decir... ...porque han perdido la autoridad en la iglesia... ...porque muchas veces el pecado... ...está en sus propias casas... ...y no quieren amonestar ese pecado... ...Bendito sea Dios... ...sigue diciendo... ...Josué... ...y si malos parece servir a Jehová... ...si te parece mal servir a Dios... ...pues entonces servirle al diablo entonces... ...si te parece mal servir a Dios... ...con integridad y de verdad... ...y con temor... ...si te parece mal... ...pues entonces... ...pues no le sirvas... ...servirle a tu tata al diablo... ...y asunto arreglado... ...¿para qué vas a estar engañándote... ...adentro de la iglesia con una doble vida... ...aparentendo ser lo que no sos... ...como muchos hoy en día... ...aparentan ser lo que no son... ...¿ah? ...el corazón lo tienen podrido... ...jóvenes que el corazón lo tienen... ...lleno de fornicación... ...bendito sea Dios... ...lleno de mentira, de falsedad... ...a veces hay músicos... ...que le miran la cara a su pastor... ...a veces... ...hay hombres... ...hay miembros en la iglesia... ...que le miran la cara a su propio pastor... ...sin vergüenza, sin pillos... ...y ahí están en la iglesia... ...aparentando ser lo que no son... ...hipócrita, hijo del diablo... ...porque eso es lo que sos... ...porque alguien que es sincero... ...escucha bien... ...escucha... ...alguien que es sincero... ...se conoce... ...alguien que es su... ...cara... ...alguien que es sincero... ...escucha bien... ...no te ve la cara... ...al contrario... ...es sincero en todas las áreas de la vida... ...bendito sea Dios... ...y si mal os parece servir a Jehová... ...escogeos hoy... ...a quien vas a servir... ...si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres... ...cuando estuvieron al otro lado del río... ...o a los dioses de los amorreos... ...en cuya tierra habitáis... ...oiga esto... ...pero yo... ...y mi casa... ...serviremos a Jehová... ...bendito sea Dios... ...hay pastores que sus hijos... ...en la casa... ...andan vestidos peor que mundanos... ...hablan peor que mundanos... ...se cortan el pelo peor que mundanos... ...ahí están los hijos del pastor... ...todo peludo, greñudo... ...hasta con una surraya en la cabeza... ...que es envergüenzada... ...por esa causa... ...es que hoy en día... ...el pecado ha entrado... ...el mundo se ha metido a la iglesia... ...el bloque de la alma... ...el hermano... ...oiga todo lo mundo... ...la mundanalidad... ...se ha metido dentro de la congregación... ...y el pastor no dice nada... ...aún hasta el pastor dice... ...es que estamos en el siglo XXI... ...alcahuete sos... ...alcahuete sos... ...ya perdiste la autoridad en tu casa... ...tus hijas pintadas... ...con el pelo pintado... ...con el pico rojo... ...¿cómo vas a reprender a la mujer del miembro... ...que anda toda pintada... ...y tus hijos andan igual... ...pero sabes que dijo Josué... ...si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos... ...a quienes sirvieron sus padres... ...en cuya tierra habitáis... ...pero yo y mi casa... ...serviremos a Jehová... ...eso se llama autoridad... ...que en tu casa... ...tus hijos no hacen lo que tú quieres... ...tus hijos se tienen que sujetar... ...a la palabra de Dios... ...más si sos un pastor... ...más si sos un líder... ...más si sos un predicador... ...tus hijos... ...te tienen que sujetar a la... ...a la palabra... ...y si no se sujetan a la palabra... ...pues ahí está la calle... ...que vayan a poner en vergüenza... ...o que se pongan en vergüenza en ellos... ...pero que no pongan en vergüenza... ...el bendito evangelio... ...mira ahorita... ...los hijos de los pastores... ...o las hijas de los pastores... ...acaso no van a salir bailando en el desfile... ...para este 15 de septiembre... ...ahí van a estar las hijas de los pastores... ...que cantan himnos... ...que cantan coros... ...que cuando pasan con su ropa larga... ...con su ropa típica... ...ahí van a estar con ese pedacito de banda... ...mostrando toda su vergüenza... ...ahí van a estar... ...ahí van a estar... ...y la mamá alcahueta... ...ahí van a andar con la hueita pura... ...ahí detrás de la patoja... ...porque de repente se desmaya... ...señora alcahueta... ...señora alcahueta... ...deja de estar alcahueteando a tus hijos... ...tus hijos no son cualquier cosa... ...tus hijos, dice Salmo 127, 13 en adelante... ...que tus hijos son herencia de Jehová... ...cosa de estima... ...aún el fruto de tu vientre... ...dice la palabra... ...quí de gracia hermano... ...que hoy en día... ...los hijos de los pastores... ...los hijos de los líderes... ...los predicadores... ...van a estar bailando... ...hoy que vienen haciendo... ...ridiculeza allí... ...en esas fiestas que vienen ahorita... ...del 15 de septiembre... ...porque hoy hermano... ...estas fiestas que están... ...el 15 de septiembre... ...ya no son como la de antes... ...ya no son como la de antes... ...antes las fiestas... ...oiga... ...las fiestas que se celebraban... ...para el 15 de septiembre... ...acaso no los muchachos... ...salían las señoritas... ...y bien vestidas... ...nada que con un pedacito de ropa... ...mostrando el calzón... ...no, nada de eso... ...salían bien vestidos... ...y marchando como marchan los soldados... ...así salían... ...hoy no... ...hoy todo esto ya se descompuso... ...hoy todo esto ya se echó a perder... ...y ahí están los hijos de los pastores... ...ahí están los hijos de los líderes... ...mostrando su vergüenza... ...ahí están los hijos... ...oigan bien los hijos... ...de los pastores... ...de los predicadores... ...ahí van a estar... ...tocando... ...música mundana... ...tocando música mundana... ...ahí van a estar... ...tocando música mundana... ahí van a estar tocando esa música mundana tocando la cucaracha como cucaracha te va a agarrar el diablo por andar de alcahuete hijo del diablo ahí van a estar hermano ahí va a estar la nana ahí va a estar la nana alcahueta va a echarle aire a la hija porque de repente se desmaya que es envergüenzadas hermano que es envergüenzadas y por esto tus padres ya perdieron la autoridad de la casa por eso hay hijos que no los respetan hay hijos que si no les permiten que se vistan como mundanos los hijos a veces hasta pleito agarran con los padres en la casa hoy la hija si la mamá si el papá no le deja que se corte el pelo como mundana hoy hasta problemas hacen en la casa ¿por qué? porque el tata ha perdido la autoridad de la casa han perdido la autoridad de la casa todavía llega la mamá alcahueta va usted mi amor dice con el marido dijante que la maestra me pidió a mi hija para la porra en el desfile por rastro te va a dar el diablo sinvergüenza ay es que mi hija fue calificada para salir de porra por rastro te va a dar el diablo por andar de alcahueta adan santai dice carlos rivas se está esperando al anticristo si ese tata anticristo va a venir antes de cristo animal eso dice pablo cristo no vendrá sin que antes aparezca escucha bien el hijo de perdición que es el anticristo la iglesia aquí va a estar tal vez tú ya vas a estar tres metros bajo tierra esperando el trompetazo no de cristo posiblemente para que te vas al cielo para que te vas al infierno según si te arrepientes pues gloria a dios y si sigues de burlador de la palabra pues se te espera el juego se espera el juego si te sigues de burlón con la palabra allá te espera el juego buscan el youtube dice que voy a buscar en el youtube aquí está la palabra tonto escucha bien adan aquí está la palabra que tengo que buscar en el youtube yo no tengo nada que estar buscando en el youtube como dice este atarantado busquen el youtube y tengo yo todo el estudio mentiras esos son cuentos que vayan a engañar a su abuelita que vayan a engañar a su tatarabuelo a su atarantado abuelo pero aquí la biblia es la que manda la palabra es la que manda bendito sea dios así es hermano romario bravo dice tengo el llamado para pastor y no me detendré tenemos que seguir adelante amén hermano amén pero dice el apóstol pablo timoteo que todo aquel que anhela ser el pastor buena obra desea tiene que ser marido de una sola mujer porque hay pastores que a veces están en la iglesia tienen a sus esposas allá afuero tienen a la casera y a veces hasta la misma diaconisa de la iglesia es su casera es su amante solo que son a escondiditas bajo diagua le manda su mensajito bajo diagua le manda su mensajito el sinvergüenza y es pastor lo borrapazo en estos impíos hermano por eso han perdido la autoridad por eso hoy cuando miran el pecado arriba del altar no dicen nada al contrario sabe que lo que hace hacerse al lado del pecado cuando miran que alguien está hablando reprendiendo el pecado sabe que lo que hace oponerse a la palabra y hacerse al lado del pecado porque estos son impíos ya perdieron la autoridad delante de dios estos son perros dice la biblia perros y en aquel día dice apocalipsis 22 14 al 15 malos perros van a estar fuera 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 de la gran ciudad porque en esa ciudad no van a entrar estos perros alcahuetes del pecado no estos que son cómpli del pecado no entran al cielo mis hermanos aquí aquí se van a quedar escucha bien van a quedar fuera dice la biblia bendito sea dios dice usted cree en el rapto de la iglesia amén aleluya yo creo en el rapto de la iglesia hermano yo creo en el rapto de la iglesia pero eso es un acontecimiento que ni los ángeles saben si no solamente mi padre dijo Jesús que está en el cielo así que usted prepárese si anda de pícaro si anda de sinvergüenza si anda de tramposo de mentiroso disfrazado de lobo rapaz dentro de la iglesia arrepiéndose en el evangelio perdiendo su tiempo mejor arrepiéndase hoy que tiene vida tiene esperanza si usted es una señora chismosa pleitista robomarido que anda destruyendo matrimonios adentro de la iglesia arrepiéndase mejor porque si no buena leña va a ser para el juego en aquel día bendito sea Dios bendito sea el nombre de Dios esto es lo que está pasando hoy en día hermano por eso hay mucha corrompedera por eso hermano todo se ha corrompido y Dios bendiga a aquellos pastores que aún hermano son temerosos de Dios y que también hermano tienen orden en la iglesia hay pastores que tienen orden en la iglesia y gloria a Dios hermano hay pastores que no permiten que suba una pintarrajeada arriba del altar gloria a Dios por aquellos pastores que no permiten hermano que aquellas mujeres que dicen llamarse solistas que tienen una bonita voz no permiten que se suba arriba del altar estas payasas que a veces cantan la vida vieja la he dejado y andan puras payasas que vida vieja ni que nada estas son más hipócritas que el diablo todavía cantando que la vida vieja ya la dejaron que unos grandes tacones mirte debajo de las patas como que fueran yeguas en bramas dice la Biblia con la cara pintada pura Jezabel los hombres en la iglesia provocando a los siervos de Dios montón de coquetas se van a la iglesia y el pastor no dice nada ¿sabe por qué? porque el pastor anda igual que ellos anda igual que ellas en la carne andan estos impíos miran a una mujer a una solista bien pintada bien cuscona dice la Biblia en Jeremías en el capítulo 5 en el capítulo 8 versículo 5 dice que relinchan como que fueran caballos viejos hermano así relinchan estos líderes así relinchan estos predicadores predicadores de la palabra de Dios cuando miran a una mujer con esa ropita pegada con esa pico bien rojo ¿sabe qué es lo que pasa en ellos? ¿sabe qué es lo que les provoca a ellos? dice la Biblia que relinchan como que fueran caballos viejos como que fueran caballos en brasma hermano bendito sea Dios el que estamos hablando con Biblia hermano cuando hablamos de todas estas viejas pintarragianas que están en la iglesia es Jezabel ¿y quién era Jezabel? una mujer que aborrecía a los predicadores una mujer que mataba a los profetas de Dios bendito sea Dios y ahí está dentro de la iglesia por eso Dios le dice al pastor de la iglesia tú eres un arcahuete le dice porque lo está seduciendo está provocando a los siervos de Dios ahí está Jezabel en la iglesia ¿acaso dice algo el pastor? ¿acaso dice algo el líder? cuando mira estas viejas coquetas arriba del altar ¿acaso dice algo el líder? Dios bendiga la sierva dice el hipócrita Dios bendiga la sierva amada dice ¿cómo no? este es un pícaro también este es un pícaro también pastores que permiten que sus mujeres se pongan sus aretíos ahí es que no es pecado dicen no es pecado tu esposa no es animal para que le estés poniendo aretes porque yo lo que entiendo conforme a la palabra que solamente a los marranos le ponen aretes tu mujer tu esposa no es animal tonto para que le estés poniendo argollas en los oídos para que le estés poniendo aretes a esta mujer esta mujer es tu esposa no necesita ni cadenas ni pulseras en las patas porque no es pollo con seña no necesita cadenas porque no es chucho no necesita aretes porque no es marrano dice la Biblia que es la imagen de Dios la alcahuetería hermano la que hoy en día entra ahí si como dijo Jesús hipócritas cuelan el mosquito y se tragan el camellote eso es lo que está pasando hoy en día pastores que se están tragando el mosquito bendito sea Dios o se cuela bendito sea Dios cuidado con el legalismo dice el otro nena ponete falda si sos hombre ponete falda porque el pantalón te queda muy grande hay gente que no le gusta hermano sabe como dicen ay legalista te digo Jesús fue extremista ah el apóstol Pedro aún dijo sean santos en toda su manera de vivir bendito sea Dios pero hay pastores que son a la iglesia van con camisa manga larga con pantalón largo el día domingo tú los encuentras en la cancha sintética encamisetado con sor mire hermano que sinvergüenza pensaba de estos pastores impíos mostrando toda su vergüenza sabe usted que desgracia de pastores que desgracia hermano esto es lo que se ha perdido hoy la autoridad en la casa de Dios hay pastores mundanos paganos que han perdido la autoridad y por esa causa hoy en día es que el pecado ha entrado en la congregación hoy hasta payasos hay o acaso no hoy hasta payasos hay hoy traen grupos de otros países grupos que son mundanos grupos que no saben si están casados hermanos músicos que se saben si están casados o tienen hijos regados allá afuera hermano este es el problema de muchos pastores hoy en día que traen a cualquier peludo a la casa de Dios hace unos días miraba un pastor y decía este pastor hombre porque es amujerado decía este pastor si hay muchos predicadores que como tratan mal a las mujeres dicen que una mujer pintada se mira fea sabes que cuando el profeta Jehu escucha bien pues sabes que cuando el profeta Jehu miró a Jezabel bien pintada con la cara bien pintada sabes que dijo Jehu vayan dijo y agarren esa mujer y matenla que dicen hoy los pastores los que dicen ser pastores ay que chula se mira la cierva con su pico rojo ay que chula se mira mi mujer bien pintada bien pintadita bien arregladita para mi mentiras 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 es que hay pastores impíos que si no miran a su mujer pintada no les gusta y cuando la fuiste a traer a la casa como venía tu esposa bien pintada pura payasa verdad que no hoy como ya está viejita si no la mira pintada no la mira bonita la sinvergüenza y pues con esa causa hay pastores que hoy en día ya le echaron el ojo a la presidenta ya le echaron el ojo a la hermana que tiene su esposo en Estados Unidos que se vayan al diablo estos impíos bendito sea Dios bendito sea Dios hoy no le gusta a la gente esta palabra man algunos ya están relinchando los impíos bendito sea Dios dice cual sería su punto de vista para cambiar a los músicos te voy a leer un versículo Álvaro Cruz escucha lo que dice la Biblia pues hace unos días Dios me daba este mensaje escucha bien estaba predicando estaba en una actividad y Dios me da este mensaje y surgió por causa de unos músicos porque yo te voy a decir algo hay músicos que cantan bonito tienen bonita voz bonita garganta y toda la gloria para Dios Juan Gabriel a pesar de que era un homosexual pero no creas tú que porque tenía una voz bonita ya lo está esperando el cielo no si le gustaban los hombres le espera el infierno Juan Gabriel cantaba tenía una voz bonita claro que sí claro que sí hoy hay muchos músicos que tienen bonita garganta bonita voz y gloria a Dios por eso hermano peor cuando van a empezar a cantar con sus grupos ponen bien a calidad que excelente que se oye hermano pero cuando va a cantar otro ese es el problema que le ponen el volumen que ellos quieren ¿saben por qué? porque ellos quieren llevarse el primer lugar ellos quieren estar arriba y no quieren que otro crezca ese es el egoísmo que hoy en día se ha metido en muchos cantantes y son cantantes reconocidos a nivel mundial pero como la gente hoy en día no ve lo malo que están haciendo sino que hoy ven que tengan una bonita voz no importa aunque cobre 50 aunque cobre 80 aunque cobre 100 aunque sea de otro país traigámonos a que vengan a cantar porque cuando canta como me hace llorar ya no es el Espíritu Santo te voy a leer la Biblia pues la respuesta para Álvaro dice Jeremías lo que dice Dios a todos estos músicos palabra de Jehová dice que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de Jehová oiga y proclama ahí estas palabras y ti oiga y oíd palabra de Jehová todo Judá los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová que está hablando de la adoración está hablando de una adoración escucha bien pues los que entran por la puerta de la casa de Jehová para adorar mi nombre dice Dios sigue diciendo tres así los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestras obras oiga bien mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar muy bien aquí te voy a explicar esto canta bonito bonita garganta buen sonido pero sabe que es lo que molesta de estos músicos sus vestimentas hay músicos que andan bien socados en el altar mire usted se ponen unos pantaloncitos te voy a mostrar escucha bien se ponen unos pantaloncitos mire este pantalón está flojo hay unos músicos que se ponen unos pantaloncitos bien apretados se le marca el tanate por hasta adelante y se les marca el tanate por atrás porque estos impíos están en la carne dice Judas capítulo 1 versículo 10 ellos ahí está la respuesta buena voz buena adoración pero su vestimenta los echa a perder todo cuando dice Ezequiel 42 2.14 que el que va a ministrar arriba del altar tiene que ponerse una ropa santa y cuando hablamos de una ropa santa es una ropa escucha bien donde no se marca tu vergüenza donde no se marca tu cuerpo escucha bien una ropa escucha bien donde tú te puedas puedas sentirte tranquilo puedas sentirte normal para poder alabar y glorificar a tu padre que está en el cielo hoy hasta con la ropa pintada con la ropa con hoyo con pantalón manchado hermano con la playerota de fuera como que fueran rockeros y si hay rockeros cristianos supuestamente si todo eso del rock es puro diabólico hermano por eso hay que saber esto hermano bendito sea Dios ahí está mire hermano y uno sus pelados que se hacen estos impíos uno y sabe que pelado es el que hoy en día se están haciendo los músicos sabe cual es el pelado que hoy en día está de moda y que los músicos supuestamente los que están llenos del espíritu santo sabe que pelado se están haciendo el pelado de aquel que le dicen el peso pluma date cuenta vas a ver tú que eres director de músico date cuenta con los que andan detrás de vos date cuenta como andan esos músicos con un pelado horrible mire usted un pelado que anda el peso pluma se rapan todo aquí se dejan el pelo aquí con punta con punta te va a dejar el diablo si no te arrepentís hijo el diablo dice Giovanni dinero que eres pues mandame un poco de dinero entonces si dices que dinero quiero mandame un poco de dinero ah peor es que se lo vas a dejar al campinero o a las prostitutas peor es que se lo vas a dejar a esas mujeres bendito sea Dios deja de estar juzgando dice elías ay elías te pusieron elías diablo te hubieran puesto elías te pusieron que de gracia diablo te hubieran puesto elías te pusieron mira y hablando puro marero yo creo que ni marero sos bendito sea Dios ponte a trabajar dice pues estamos trabajando esto es trabajo si yo te doy la biblia a ti escucha bien pues vamos a ver vamos a ver Giovanni si yo te doy la biblia a ti te animarías a ir a pararte en una calle para dedicar la palabra verdad que no lo haces y como gran pecado que te andas encima peor si sos un mujeriego peor si sos un lobo rapaz peor si sos un cristianito de nombre y cuando estás en la iglesia pones una carita de angelito y cuando estás allá afuera andas enamorando a la mujer del vecino de que te sirve papá papaito razón tenés de ponerte a la palabra aleluya hermano palabra de Dios dijo el cura esto es lo que hoy han perdido los pastores hermano esto es lo que hoy han perdido los pastores la autoridad por eso el pecado abunda en la iglesia por eso el pecado abunda en las congregaciones hoy hay pastores ¿sabes qué es lo que hacen algunos pastores hoy en día? ¿sabes qué es lo que suben a hacer arriba del altar? a contar su testimonio si dice que yo era un borracho que yo era un mujeriego mire que yo le pegaba a mi mujer mire que yo hacía esto que yo hacía lo otro mire hermano ¿qué le importa a la gente saber quién eras tú antes? si a la gente lo que le interesa en estos tiempos es saber quién y cómo Dios te transformó digas ay que yo fui un mujeriego que yo fui un brujo que fui un satanista que fui un homosexual ¿qué le importa a la gente? lo que la gente quiere ver de ti hoy en día es la nueva criatura que Cristo ha hecho en tu vida Dios en esta noche mi casa oiga pues y yo serviremos a Jehová dijo Josué si todos los pastores dijeran eso hermano de decir yo en mi casa vamos a servir a Jehová lo habría Dios hermano en la casa no se hace lo que los hijos dicen en la casa hay tatas que dicen mi hijo vacila el culto ok vacila el culto cambiate y vamos para el culto mi hija vacila el culto que dice la hija hoy no dice porque tengo que ir a ensayar con la banda y que dice la mamá está bueno mi hija dice la mamá alcahueta que desgracia hermano que desgracia por eso hoy la solista anda bien pintada porque miran que la hija del pastor anda así pues dice ni modo no me puede decir nada y tiene razón tiene razón vamos a ver con que a Dios le valga mi nombre le agrade mi nombre es que aquí no 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 imagínate Judas que andaba a la parte de Jesús y se llamaba Judas imagínate para donde fue Judas es que Dios no mira a Dios no le agrada que porque yo me llame Marlon Barrio a Dios no se agrada de eso Dios no se agrada de eso que porque yo me llame Marlon Barrio y que no Dios no se agrada de eso papayito Dios se agrada de tus buenas actitudes del cambio que Él ha hecho en tu vida de las intenciones buen corazón de eso se agrada papá Dios de eso se agrada a Cristo ya no sigas perdiendo tu tiempo en la iglesia te voy a leer este último versículo a Álvaro la adoración está bonita cambien su forma de vestir entonces cambien su forma de vestir que les cuesta que les cuesta pero mire pues eso es lo único que les afecta a ellos porque la Biblia lo dice que son sensuales todo aquel que anda apretadito arriba en un altar es un sensual no tiene el Espíritu Santo que necesitan estos músicos que arreglen su ropa que arreglen su vestimenta ya muy pronto vamos a estar en las calles bendito Dios muy pronto estaremos en las calles porque siempre vamos a las calles bendito sea el nombre de Dios hermano yo lo bendiga hermano Dani y Mateo bendiciones hermano soltado hermano de Saúl yo le bendiga hermano caal amén amén sigue hermano adelante bendiciones hermano si mis hermanos esto es lo único que les afecta a los músicos que andan mal vestidos andan bien sexy arriba de los altares viste así como hombre papayito hombre que le cuesta corte su pelo normal como hombre como dice Ezequiel 4420 corte su pelo normal mire bien cortadito nada que peludo que el pelado emo nada de eso nada de eso que el mango chupado mire cortese como el pelo como hombre como siervo de Dios vístase como hombre sus pantaloncitos normales deje de estarse poniendo sus pantaloncitos apretados no solo que ni canillas ni nalgas tiene hombre bueno se acabó la carga del teléfono nos queda el 5% aquí lo estamos transmitiendo en TikTok vamos a apagar aquí este ok